Buenos días, el tema de hoy día es el agua, como hemos visto es un tipo de biomoléculas, es una biomolécula inorgánica. Hoy día ese concepto del agua es una biomolécula inorgánica muy abundante e importante. En el ser humano, por ejemplo, representa el 75%. Es decir, si vivimos en cuatro partes, las tres cuartas partes, vienen a ser agua. En otros seres, como las malaguas o las medusas, es casi el 98% de abundancia, el agua. Bien, para poder ver el agua vamos a ver pues su estructura, su estructura molecular. La fórmula química del agua, de la molécula de agua es H2O, es decir, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Aquí lo vamos a representar así. Ahora, cuál es la razón de representar al oxígeno más grande y al hidrógeno de esta forma, eso obedece a la electronegatividad. Si nosotros revisamos el concepto de electronegatividad, es la capacidad, dice, es la capacidad que poseen los átomos para traer electrones con los cuales formar enlaces. Eso es electronegatividad. 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 ¿Qué es la capacidad que poseen? ¿Ya? ¿Qué es la capacidad que poseen los átomos para traer electrones con los cuales formar enlaces? Eso es la electronegatividad. Si nosotros revisamos en la tabla periódica, ¿no? Tabla periódica como esta, ¿ya? Vamos a observar que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 220. El hidrógeno, su electronegatividad es 2,2 o 2,20. La electronegatividad del oxígeno es 3,4. Entonces, vemos que hay una diferencia de electronegatividad. Ahora, esta diferencia de electronegatividad va a permitir que los átomos de hidrógeno y oxígeno tomen esa disposición y formen entre sí un ángulo de 104,5 grados hexagesimales. Esta disposición en el espacio de los átomos de hidrógeno y oxígeno va a permitir que el agua sea el único elemento en nuestro planeta que se encuentre en los tres estados. Líquido, sólido o gaseoso, ¿no? Los demás elementos químicos están en uno o están en dos, no en tres. Solamente el agua tiene esa propiedad de estar en los tres estados. Gracias a esta disposición espacial que tienen las moléculas de agua. Bueno, después vamos a ver las propiedades del agua. Las propiedades del agua son dipolaridad. La electricidad se refiere, tiene que ver a la electronegatividad. Sucede que como el oxígeno es más electronegativo, él va a tender a quitarle a los electrones, al electrón del hidrógeno, ¿no? Va a querer quitarle. Tiende, tiende a poseer el electrón del hidrógeno y es también otro hidrógeno. Por lo tanto, más los electrones que tienen el oxígeno, entonces en esta zona de aquí se va a formar una pequeña carga negativa. Y como ellos tienden a perderlo, él tiende a ganar, o tiende a ganar, va a haber una pequeña carga negativa. Como ellos tienden a perder momentáneamente, ¿ya? Sus electrones, entonces van a tener una pequeña carga positiva. Una pequeña carga positiva. Formándose de esta manera una región positiva. ¿Ya? Y cerca del oxígeno, una región negativa. Formándose un dipolo. Si lo representamos, algunos autores lo representan así. De esta forma. A la molécula así. Donde aquí será el polo. La región negativa. Y acá, una pequeña región positiva. Entonces formando un dipolo. Esa es la dipolaridad. Y que la molécula de agua forma una región negativa y una región positiva. La otra propiedad del agua es la cohesión molecular. Esa es la cohesión molecular. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho que cada molécula forma un dipolo, una región negativa y una región positiva. Por ley de cargas, las cargas diferentes, positivo y negativo, se atraen. En cambio, las cargas iguales, positivo y positivo, se rechazan. Negativo y negativo, se rechazan. Entonces, cuando las cargas son diferentes, se atraen. Entonces, esta dipolaridad hace que las moléculas entre sí, la región negativa, atraiga la positiva. Negativa, perdón, la positiva, atraiga la región negativa. Va a hacer que estos se junten, se vean arrastrados entre sí. ¿Ya? Ahora, estas dos propiedades nos van a dar a entender por qué razón nosotros como humanos para poder llevar el agua a un edificio de cuatro o cinco pisos, tenemos que primero formar un tanque arriba, un tanque abajo. El tanque de abajo lo llenamos de agua y con un motor eléctrico bombeamos el agua del primer piso hasta el quinto, décimo, treinta o cien pisos, por ejemplo. Bombeamos el agua hasta arriba con energía eléctrica. ¿Cómo hacen los árboles para poder llevar el agua que está en el suelo hasta la parte más alta de los, este, de la cima de los árboles? Por ejemplo, la secuoya. Secuoya o secuoya. Es un árbol que llega a medir 120 metros de alto. Si cada departamento tuviera dos metros de alto, habría un edificio de 60 pisos. ¿Cómo hace para llevar el agua desde el suelo hasta la copa? ¿Tiene un motor eléctrico como nosotros? No. ¿Cómo se explica que el agua pueda subir desde el suelo hasta la parte más alta? Por tres eventos. Uno es la evaporación. El otro es la capilaridad. Y la otra es la cohesión. Entonces, si tenemos que, sabemos que los árboles tienen conductos, conductos por donde va a circular la savia, la savia bruta, es decir, donde lleva el agua hacia arriba. Pero estos, este, conductos tienen forma de pequeños tubos llamados capilares. Entonces, ¿qué sucede en la capilaridad? La capilaridad viene a ser, pues, un fenómeno físico en el cual, este, la presión atmosférica va a hacer que el agua pueda subir por pequeños tubos. Entonces, cuando nosotros tomamos una gaseosa y colocamos una cañita, un sorbete, si observamos bien detalladamente, vemos que el nivel del agua del vaso dentro del sorbete está ligeramente más arriba. ¿Por qué razón? Porque la presión atmosférica hace que el líquido se ha empujado y el otro suba, emerge. Entonces, eso es capilaridad. Entonces, por capilaridad, vas a hacer eso, porque los vasos que transportan el agua y los árboles tienen así, son pequeños. En la copa de los árboles, llega el agua y esta agua del estado del líquido se evapora. Al evaporarse, tiende a salir hacia la atmósfera. Al salir hacia la atmósfera, ¿qué va a hacer? Va a jalar a la siguiente molécula de agua. Y así, esta molécula de agua se evaporará y también jalará la siguiente molécula. Y además, en las paredes de estos vasos capilares, ¿no? También será, pues, el fenómeno de la capilaridad. Entonces, estos tres eventos, evaporación, capilaridad y cohesión molecular, van a permitir que el agua pueda subir desde el suelo hasta los 120 metros de alto que tienen estos enormes árboles que se encuentran en el parque Yellowstone, en Estados Unidos. Bueno, entonces, estas propiedades nos explican cómo puede subir el agua desde el suelo hasta la copa de los árboles. Bien. Entonces, ahora veamos la importancia. Hay dos tipos de importancia, importancia biológica y importancia ecológica. La importancia biológica tiene tres eventos. Por ejemplo, el agua es importante para la fotosíntesis. Fotosíntesis. Sabemos que la fotosíntesis viene a ser el conjunto de reacciones químicas que realiza la planta usando la energía solar, es decir, usando la luz. ¿No? Usando esa energía solar, la planta posee en las hojas o tallos verdes el pigmento fotosintético llamado clorofil. Este pigmento va a atrapar la luz solar y la va a utilizar. En esta hoja va a llegar agua a través de las raíces de la planta. En los estomas de esta hoja va a atraparse el dióxido de carbono en forma atmosférica que está en gas. Y con la glorofila, la luz, el dióxido de carbono y el agua se va a dar un fenómeno llamado fotosíntesis por el cual nos va a producir un compuesto químico energético llamado glucosa. Este evento de la fotosíntesis tiene varias etapas. Una de ellas se llama fotólisis del agua. Es decir, el agua en presencia de luz se le rompen los enlaces. Entonces liberamos oxígeno. Por eso es que la fotosíntesis es importante para la liberación del oxígeno atmosférico que nosotros necesitamos. Libera oxígeno. Y el hidrógeno de aquí es utilizado para formar justamente la glucosa, que es el C6H12O6. Para formar este compuesto es necesario el agua. El agua es la donadora de hidrógeno. Donadora de hidrógeno. En las fotosíntesis. De ahí es su importancia para las fotosíntesis en el agua. El otro, la importancia biológica, viene a ser el metabolismo. Ya hemos hablado nosotros de qué cosa es el metabolismo dentro de las características de los seres vivos. El metabolismo viene a ser el conjunto de reacciones químicas que se da a la interior de las células para que la célula mantenga viva. Sabemos que las moléculas complejas son transformadas, son degradadas, son destruidas sus enlaces para obtenerse unidades simples. A ese evento se le llama catabolismo. Catabolismo. Es un tipo de metabolismo. Es de grado. Y lo contrario. A partir de unidades simples, formar unidades complejas o moléculas complejas, se llama anabolismo. Tanto el catabolismo como el anabolismo son dos tipos de metabolismo. Ahora, ¿qué tiene que ver el agua? Es que estas reacciones químicas a la interior de las células se van a realizar solo en presencia de agua. O sea, tiene que haber aquí agua. Agua. Para que se dé estas reacciones químicas propias del metabolismo. Si no hay agua, no se van a dar. Prueba de ello es que si usted come un pescado, que es nutritivo, proteínas, tiene sed. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el agua es necesario para romper los enlaces. Entonces, todas las reacciones se dan en presencia de agua. Otro. Termorregulación. Termorregulación corporal. El agua tiene la propiedad de que para aumentar un grado, por ejemplo, estamos en 19 grados centígrados, para que se aumente a 20 grados centígrados, para que se aumente de un grado, tiene que absorberse una gran cantidad de calor. Una gran cantidad de calor. ¿Entiendes? Esta propiedad se llama capacidad calórica. Que para que aumente un grado centígrados, el agua absorbe bastante calor. Este es utilizado por muchos para reducir su temperatura corporal. En el caso nuestro, cuando hacemos ejercicios, nuestra temperatura corporal aumenta. Y esto es perjudicial para algunas células de nuestro cuerpo. Por lo tanto, tiene que disminuir. Entonces aparece el mecanismo del sudor. ¿Entiendes? En el caso del perro, que no tiene muchas glándulas sudoríparas, ellos van a transpirar a través de la nariz. Van a transpirar. Cuando el agua se evapora, absorbe gran cantidad de calor. En el caso de los perros, cuando hacen mucho movimiento, están en actividad, comienzan a sacar la lengua. ¿Por qué razón? Porque la lengua tiene una estructura delgada por donde pasa gran cantidad de vasos sanguíneos. Recuerden que la sangre tiene agua. Entonces, esta sangre del cuerpo que ha absorbido el calor, al salir a la lengua, como es una lámina delgada, se enfría. Entonces, al enfriarse, de nuevo regresa el cuerpo y de nuevo absorbe el calor. De esa manera, así, consecutivamente, va a ir disminuyendo la temperatura corporal del perro. Por eso que el perro, cuando hace actividades y está mucho calor, tiene la lengua afuera. Entonces, lo que va a hacer es liberar calor. Esa es una forma de refrigerar el cuerpo. Está debido a su alta capacidad calórica. El agua tiene una alta capacidad calórica. Esta propiedad permite, pues, ser usada para la regulación de la temperatura corporal. Bien. Ahora, importancia ecológica. Termorregulación ambiental. Aquí presentamos a dos biomas. El bosque tropical, que es un bioma cuya característica es altas temperaturas, apuntante, precipitación, lluvia, bosques llenos de una diversidad de fauna, de flora, vegetación y fauna, animales. Una gran diversidad. ¿Por qué? Eso se debe a la presencia de agua. Yo les explico. Como hemos dicho que este bosque tropical es un lugar donde hay mucha precipitación, mucha lluvia. El agua va a humedecer los suelos, pero también parte de esa agua se va a transformar en vapor de agua. Que debería subir a la atmósfera y escapar con los vientos, pero no. Que se vea atrapado por las copas de los árboles. Entonces, los bosques tropicales se caracterizan por tener mucha humedad. Ahora, durante el día, en los bosques tropicales, a veces se llega a temperaturas de 38 grados centígrados durante el día. Durante ese momento, este vapor de agua que está atrapado en los bosques va a absorber calor. El calor que está aquí va a ser absorbido por el vapor de agua que hay en los bosques durante el día. Y durante la noche, ese calor es liberado. Ese calor que era atrapado es liberado. Por esa razón, que durante la noche, en los bosques tropicales, la temperatura solamente disminuye a 36 grados centígrados. O sea, poca. El cambio de temperatura es poco. Y esto permite, pues, la presencia de esta diversidad de fauna y flora. Cosa que no sucede en los desiertos. En los desiertos, la precipitación, las lluvias, son pocas. Y durante algunos días de todo el año. Esa agua que cae riega el suelo. ¿Sí? Y es almacenada por ciertas plantas que han sufrido adaptaciones para poder almacenar el agua. Porque saben que durante el resto del año no hay agua. El vapor de agua asciende. Y como no hay nada que lo atrape, como en el caso de los bosques, el viento arrastra ese vapor de agua. Y es por eso que el clima en los desiertos es desértico. El clima es desértico. No hay. ¿Ya? No hay humedad. ¿Ya? Entonces, al no haber humedad, ¿qué sucede? Que durante el día, en algunos desiertos, la temperatura bajo sombra alcanza 50 grados centígrados. Y durante la noche, como no hay ese vapor de agua que libere, como es el caso de aquí de los bosques, las temperaturas en las noches llegan pues o caen bruscamente a 5 grados centígrados. Vean la enorme diferencia, la caída, el cambio brusco de temperatura. Ese cambio brusco de temperatura no es soportado por los animales. Solamente determinados animales pueden sobrevivir a ese tipo de clima. ¿Entienden? Entonces, ¿qué sucede? Este bosque, si talamos los bosques, ¿qué va a suceder? El vapor de agua se va a escapar como en el desierto. Entonces, va a haber este cambio brusco de temperatura. Entonces, por eso es importante evitar la deforestación. Porque eso hace que los bosques se transformen en desiertos y que hayan cambios en la fauna y flora de esos biomas. Entonces, es necesario e importante la presencia de agua para asegurar la variabilidad de flora y fauna. De ahí la importancia como termoregulación ambiental. ¿Ya? Bien, termoaislante. El agua, sabemos que a cero grados centígrados, a cero grados centígrados va a congelarse, va a formar hielo. Cero grados centígrados. Pero muchas veces en algunos lugares gélidos la temperatura pues desciende, ¿no? A menos diez grados centígrados y mucho más. Entonces, este hielo sirve como una barrera para que el agua no se congela en su totalidad. Ahora, ¿por qué no se congela en su totalidad? Sabemos que el hielo flota en el agua. Aquí está. Sabemos que el hielo flota en el agua. ¿Y por qué si el hielo y el agua, ambos son agua? Agua sólida y agua líquida. Hay una diferencia de densidad. Esta explicación es por qué el hielo flota sobre el agua, pero hay una diferencia de densidad. Recuerden que la densidad es masa sobre volumen. ¿Entiendes? Si el volumen aumenta, disminuye la densidad. Si disminuye, aumenta la densidad. A ver, te explico. En el estado líquido, el agua o las moléculas de agua adquieren esta disposición en el espacio. Pero en el estado sólido, el agua toma esta disposición geométrica, haciendo que su volumen aumente. Si el volumen aumenta, ¿qué va a suceder? Si el volumen aumenta, aumenta, disminuye la densidad. Por tanto, el hielo es menos denso que el estado líquido. Es por esa razón que flota el hielo. Y ahora, imaginemos que no fuera así. El frío haría que esta superficie se congelara. Como no flota, estamos suponiendo que no flota, esta parte bajaría al fondo. Y la nueva superficie se volvería a congelar. Y así, sucesivamente haría que toda la masa de agua se congelaría. Entonces, de esa manera no se permitiría la vida. ¿Me entiendes? Como tiene esa propiedad el hielo de flotar, solamente esta parte de aquí se congela. Y la parte de abajo tendrá otra temperatura que pueda soportar los animales que viven por debajo del hielo. Entonces, en este caso el hielo sirve de barrera. Y permite la vida de ciertos seres en esos biomas gélidos. Entonces, ahí hay la importancia del agua. Hemos mencionado sus propiedades que explican cómo funciona muchas cosas sobre la molécula del agua. Entonces, de nuevo, como les digo, se les va a enviar ciertos documentos que guarden información de lo que habíamos explicado en clase. Un cuestionario para que ustedes lo resuelvan. Y no olviden realizar algún organizado visual que se les pida en el cuestionario de esos documentos. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.